Hoy estamos aquí congregados, un grupo de patriotas y nacionalistas para rendir homenaje al inspector Oscar Pérez, caído en desigual lib por la liberación de Venezuela. Procedemos a la lectura del Evangelio y oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Y mientras Jesús hablaba, llegó uno de los jefes judíos y se postró delante de él y le dijo Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto a sus discípulos. Mientras iba de camino una mujer que desde hace 12 años padecía de hemorragia, se acercó por detrás y le tocó el fleco. Pues ella pensaba, con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verlo le dijo, ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Al llegar Jesús a la casa del jefe, dio al flautista y él alborotó de la gente. Y entonces le dijo, váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró y tomó a la niña por la mano. Y la niña se levantó. Y el hecho se divulgó por toda aquella región. Palabra del Señor. Palabra. Esta lectura del Santo Evangelio, frente a la muerte, el asesinato, la masacre, de patriotas mártires, que entregaron su vida por la nación, nos dejan un mensaje claro. Venezuela muerta, pero va a resucitar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda floral al inspector Oscar Pérez. Gracias. 好, ya? A continuación tiene la palabra el director del movimiento de derecha liberal autonómica Marcos Polesel Bueno, nosotros nos encontramos aquí a un mes de la emboscada y el asesinato de Oscar Pérez y su grupo de compañeros los cuales nosotros desde el primer día el primer día que ellos hicieron su aparición en escena y su manifestación de rebelión en Buenalí y en el artículo 350 aunque desde el 350 no existiera la constitución tenemos el derecho de la autodefensa cuando estamos frente a una tiranía que lo que quiere es destrozarnos y extinguirnos como nación y población desde ese primer momento nosotros vimos en el movimiento de Oscar Pérez algo legítimo algo, digamos, esperanzador que el día 15 de enero lamentablemente sufrimos esa tremenda caída en nuestras esperanzas yo le digo a las personas que me... yo ese día me sentí... yo era muy pequeño, muy niño pero yo me sentí como cuando murió Remino Tolina la gente se sentía muy abatida muy desmoralizada yo estuve una semana sin dormir del enfurecimiento por una parte se nos apagaba una esperanza por la otra la forma como fue aniquilada esta persona y su grupo eso no va a quedar impune nosotros lo que queremos hicimos todo lo imposible por contactar al grupo de Oscar Pérez para ayudarlo, apoyarlo digamos, ser un brazo político nosotros no sabemos nada de operaciones militares que tenga eso pero si sabemos de política si sabemos con él conocemos perfectamente los enemigos que tenemos enfrente y él le hizo frente como se le debe hacer frente a estos enemigos entonces hicimos todo lo imposible para ver si podíamos ayudar no, no pudimos establecer contacto con el grupo por lo tanto, bueno, a escaso tiempo de un año se nos fue esta persona quien de verdad demostró ser, como digo yo, alguien legítimo legítimo en contra de esta tiranía pero eso sí estamos ahora en deuda con él y su grupo porque si bien es cierto él dio la vida por esto nosotros tenemos que hacerle honor a él en el sentido de reunirnos, unirnos cohesionadamente con disciplina con compromiso con seriedad para salir de esta tragedia que estamos viviendo y no es solamente de hace un año o dos años ya tenemos más de 18 años en esto así que estamos aquí rindiéndole homenaje a una persona que se lo merece totalmente y no podíamos hacer menos hoy a un mes de su desaparición así que aprovecho la oportunidad para no solamente recordarlo a él sino cientos de miles de víctimas que yo ya estoy harto de ver desde la ciudad RON de la plaza Altamira hasta pasando por el 11 de las víctimas el 11 de abril hasta hoy y bueno y esperemos que no sigan más pero ya sabemos perfectamente el carácter asesino de los que tienen el poder en esta razón así que mi mensaje es continuemos la labor de Oscar Pérez pero en otras trincheras en otros campos en otros ámbitos donde podamos para que nosotros podamos rendirle honor y homenaje a Oscar Pérez y su grupo ¿verdad? y este movimiento que estamos nosotros organizando recientemente como movimiento de derechas unidas tenga como pieza fundacional digamos el legado de Oscar Pérez así que yo los invito a que de una vez por todas nos reunamos nos unamos pero eso sí en los objetivos legítimos que nos enseñó Oscar Pérez muchas gracias tiene la palabra el director de la organización Abogados Sin Fronteras estamos aquí para dar homenaje a Oscar Pérez y a todos los héroes caídos por buscar una solución o una sociedad de libre y de oportunidades para todos los venezolanos sin lugar a dudas que Oscar Pérez y todos los héroes caídos han sido una luz que de una manera u otra han marcado un camino importante para cada uno de nosotros que aspiran a una Venezuela libre a una Venezuela fuerte y a una Venezuela próspera nuestro país vive el momento más oscuro de su historia política y social porque ha sido secuestrado ha sido invadido por fuerzas retrógradas de la izquierda internacional Venezuela ha sido tomada sin disparar un solo cañón por el castrocomunismo cubano por medio del engaño la traición la cobardía la debilidad de aquellos que han tenido la oportunidad de hacer algo por Venezuela y sencillamente no lo han hecho esas fuerzas negativas de la izquierda internacional que han tenido que enfrentar nuestros jóvenes caídos presos y perseguidos políticos son precisamente el enemigo que hoy enfrenta nuestro país este movimiento de movimientos en el que hoy se recoge la lucha la esperanza que hoy está representado aquí está destinado a dar la lucha política y enfrentar al enemigo de Venezuela que es el castrocomunismo que ha que ha cegado la vida de muchos jóvenes venezolanos como Oscar Pérez como los estudiantes caídos hasta el día de hoy como los presos políticos que sufren su martirio incluyendo a los perseguidos políticos aquellos que han tenido que irse del país que esto que esto sea el ejemplo que nos han dado estos héroes presos y perseguidos políticos para que sirva de inspiración para cada uno de nosotros para fortalecer nuestra voluntad política para el establecimiento de un nuevo orden nacional que brinde a todos la posibilidad de una vida digna y de plenas oportunidades para todos los venezolanos sobre todo para los más jóvenes este es el reto que en adelante tienen los nacionalistas los demócratas salvar a Venezuela demostrarle al mundo que somos la alternativa viable y presentar a cada venezolano un camino hacia la resurrección nacional hoy estamos aquí para decirle a los venezolanos pero también para decirle al mundo que rechazamos un modelo de muerte y de destrucción que rechazamos un modelo de escasez y de hambre un modelo de miseria un modelo de pobreza un modelo de atraso y de oscurantismo que eso es lo que en realidad es será y siempre ha sido el comunismo compañeros digamos al mundo que la muerte de Oscar Pérez y de cada uno de los venezolanos patriotas héroes que han ofrendado su vida no fue en vana cada uno de estos caídos el martirio de los presos y perseguidos políticos el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano en gran medida se debe sin lugar a duda a la falta de unidad se debe a la a la carencia de amor por Venezuela se debe también a la cobardía al colaboracionismo al entreguismo de los factores políticos que han estado engañando al pueblo venezolano y que han jugado a favor de la tiranía por ello nuestro mejor homenaje a estos héroes caídos a nuestros presos y a nuestros partidos y a nuestros perseguidos políticos es seguir de pie luchando y mostrando al mundo el estandarte de la libertad a todos los presentes les digo fuerza y valor no nos preguntemos que hará Venezuela por nosotros preguntemos más bien a cada uno de nosotros que haremos nosotros por Venezuela que la virgen los ilumine tiene la palabra ahora el movimiento nacionalista renacer nacional amigos patriotas uno de los maestros de la filosofía contemporánea nos enseñó que solo tiene derecho a juzgar el pasado quien construye el futuro y precisamente hoy estamos aquí ofreciendo un homenaje a estos constructores de futuro hay que responder hay que responder un interrogante ¿qué hacemos aquí? me permiten que vaya un poco a la esfera de la historia el venezolano desde sus inicios como capitanía general y como república siempre ha mantenido un estirpe de guerreros entre los suyos maestros de la escritura como Mario Briseño Iragorri o Arturo Eslar Pietri nos enseñan como incluso en tiempos antes de la república en la capitanía general los habitantes de Venezuela no dudaban en sacrificar en su vida en nombre de la libertad en nombre del orden en nombre del futuro de las generaciones pero tal parece que estos 20 años de oscuridad de barbarie y de tiranía nos han hecho olvidar ese pasado glorioso mientras que la mayoría de los pobladores de Venezuela estaban todavía engañados ante los cantos de sirena electoral ante aquellos traficantes de esperanza ante las ficciones electorales un grupo de patriotas decidió no hacerse ciegos sordos ni cobardes y decidió darlo todo por aquello que vale todo decidieron entregar su vida en nombre de Venezuela este sacrificio no puede pasar en vano y no puede tratar de conmemorarse con una fecha más en un epistolario de caídos que hemos tenido lamentablemente desde esa fatídica fecha en que el comunismo internacional azotó a nuestras tierras es por eso que hoy distintos movimientos como hemos dicho un movimiento de movimientos nos comprometemos frente a la tumba de estos patriotas a hacer renacer a Venezuela por eso estamos hoy aquí no sólo para conmemorar sino también para honrar con la lucha que es el mejor tributo que podemos dar a estos héroes recordemos siempre aquellos que se lo merecen aquellos que fueron valientes sigamos el ejemplo y no nos quedemos en la conmemoración Oscar Pérez que su grupo de mártires hicieron algo loable y esto fue sembrar con sus muertes los ideales de libertad de justicia y de futuro que ahora los nacionalistas los patriotas de Venezuela estamos obligados a cosechar a través de esa nueva Venezuela gloriosa digna próspera y fuerte que levantaremos sus hijos arriba Venezuela arriba Oscar Pérez y arriba todos los mártires de la libertad arriba Venezuela tiene la palabra ahora el expreso y perseguido político y director del movimiento nacionalista Vasco da Costa venimos aquí a hacerle las pompas fúnebres a Oscar Pérez y a los valientes que estuvieron con él porque la tiranía comunista no nos permitió ni siquiera poder entregar a un mes de su conmemoración yo evoco lo que fue leído en el evangelio que es la resurrección y pienso en aquel gran poeta José Sánchez de Chocarlo y hablando de los conquistadores parafraseándolo yo digo Oscar Pérez Oscar Pérez resucita que hace falta en la Venezuela de hoy hace falta un Oscar Pérez frente a la inmundicia y prostitución de nuestros militares y los cuerpos de seguridad vendidos al Castro comunismo frente a la ignominia de robarse todo el dinero del pueblo para matarlo de hambre y alimentar las faméricas izquierdas internacionales y el terrorismo internacional frente a toda esa inmundicia nosotros tenemos el ejemplo de Oscar Pérez y por eso decimos resucita pero como va a resucitar como decía la iglesia en los primeros tiempos la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos así yo digo la sangre de nuestros nacionalistas es la semilla de los nuevos nacionalistas Oscar Pérez va a resucitar en millones de venezolanos él dio un ejemplo que nosotros tenemos que seguir el socialismo es intrínsecamente perverso el socialismo va contra nuestras tradiciones contra nuestras costumbres contra nuestra familia contra nuestras propiedades contra nuestra forma de ser sentir y pensar el socialismo no solamente hay que cambiarlo el socialismo hay que erradicarlo definitivamente de Venezuela y de esa tierra donde está enterrado Oscar Pérez resucitará en miles de nacionalistas que tenemos que acabar con esta locura comunista es lo que yo te tengo que decir Oscar Pérez tú fuiste un ejemplo tú mostraste al mundo y a Venezuela que hay venezolanos que estamos luchando y que queremos luchar nosotros seguiremos tu legado y haremos que caiga el comunismo en Venezuela gracias a continuación canto patriótico nacionalista sigue alegre al combate contra el peligro de la fe y la patria y la patria toma la espada con valor y coraje Dios te ayudará que importa si el enemigo es fuerte si lucha por la verdad la virgen del coromoso pronto pronto los aplastará revolucionarios revolucionarios están formados en batalla entre sus filas se oye ya blasfemar nuestra señora está siendo infamada vamos a luchar vamos a luchar que importa si el enemigo es fuerte si luchas por la verdad la virgen de coromoso pronto pronto nos aplastará nacionalistas proclamando al mundo a venezuela vamos a libertar nuestra señora nos protege y nos guía vamos a ganar que importa si el enemigo es fuerte si luchas por la verdad la virgen del coromoso pronto pronto los aplastará libertad libertad resistencia por la libertad avanzar avanzar al tirano hay que derrocar libertad libertad resistencia por la libertad avanzar avanzar al tirano hay que derrocar ¡Viva Oscar Pérez! ¡Viva! ¡Viva el Movimiento Nacionalista! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Oscar Pérez el inspector Oscar Pérez no ha muerto él nos acompaña en espíritu en nuestras filas y marchará con nosotros hacia la libertad ha concluido este evento solemne un placer acrílico para la libertad no ha muerto la libertad la libertad en cerca de la libertad y la libertad no ha muerto en la libertad la libertad y la libertad la libertad y la libertad la libertad